Música Hermosos recuerdos tirados por el suelo Intentando alcanzar el teléfono que quiero ver Y me pregunto si estás pensando en mí A mí siempre me sucede En la una y cuarto estoy completamente sola y te necesito Dije que no llamaría pero perdí el control y te necesito Y no sé cómo me alejaré Solo te necesito Otro trago de buliski No puedo dejar de ir a la portada Luziando gente es como siempre lo hacían Y me pregunto si estás pensando en mí Porque a mí siempre me sucede En la una y cuarto estoy un poco abierto y te necesito Dije que no llamaría pero perdí el control y te necesito Y no sé cómo me alejaré Solo te necesito Y espero que me duela siempre no sentir En la una y cuarto estoy completamente sola y te necesito Dije que no llamaría, pero estoy un poco libre y te necesito Y no sé cómo me alejaré, solo te necesito Te necesito